Música 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 El lugar hacia arriba, el índice hacia abajo, estos tres dedos le van a dar el equilibrio y vos vas a apuntar con el pulgar, como si fuera un arma Música En este momento estamos haciendo golpe de arriba y el volei este año tenemos intención de repetir por sexta vez los torneos deportivos universitarios Música Donde participan un montón de universidades, alrededor de 15 universidades vienen todos los sábados a jugar acá Y bueno, continuar con los tres equipos femeninos y los dos masculinos representando la universidad Música 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 Hacer deporte acá en la universidad es básicamente terminar las clases y... Puedes entrar a hacer fútbol, básquet, tejerima... Música Música Tienes un montón de deportes para elegir... Música 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 Música